Hola comunidad de OpenStreetMap, mi nombre es Andrés Gómez Casanova, mi usuario de Sangoca y hoy vengo a presentarles el Welcome Tool, una herramienta para dar la bienvenida a nuevos usuarios que ha puesto a disposición la comunidad de Bélgica. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la herramienta de Welcome Tool de OSM en un buscador como Google, vamos a escribir osm-welcome-tool y veremos esta página de la comunidad de Bélgica, osm.be, osm-welcome-tool. Entonces hacemos clic y nos va a dirigir a la página de ellos, como mi configuración está en español, me aparece esto en español, pero si lo tengo en inglés, obviamente todo me aparecerá en inglés. Lo primero que nos toca hacer es iniciar sesión con OpenStreetMap, ya que si bien voy a hacer el ejemplo para mi país, para Colombia, no podré hacer gran cosa de la contribución ya que no estoy loggeado. Pues comencemos con eso, entonces mi usuario y contraseña lo tengo aquí guardado y listo. Y aquí me cambia los íconos y me muestra mi imagen de OpenStreetMap. Entonces vamos a ver una gráfica aquí a la derecha de todos los mensajes que se han enviado a las personas. O sea, esta gráfica muestra cuántos se han registrado por página, o más bien cuántos han comenzado a mapear en la zona de uno, donde su primer comida ha sido en esta zona, en este caso es Colombia. Y durante un día vemos que hay a veces picos, que pueden ser actividades propias de Colombia, en las cuales se invitan a personas nuevas a que contribuyan, a que comiencen a contribuir. Por ejemplo, vemos que el 13 de abril eran 21 personas nuevas. Y esta gráfica de la derecha tiene dos colores. Uno, el verde, es que son los que ya se les ha enviado mensaje de bienvenida, y el azul es a los que aún no se les ha enviado. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es eso. Por este lado vemos una gráfica que muestra el área geográfica de nuestro interés, en este caso la silueta de Colombia. Y eso es a partir de un GeoJSON. En este video no voy a explicar cómo se configura esto, ya que es un poco más técnico, sino simplemente vamos a mostrar cómo se utiliza una instancia ya configurada, o más bien una zona ya configurada dentro de Welcome2. Entonces, como les decía, estos son los usuarios nuevos, y podemos irnos navegando hacia atrás o hacia adelante, dependiendo del mes. Listo. Si vemos un mes como abril, vamos a ver que ya todos tienen un mensajito en verde, quiere decir que ya se les ha enviado el mensaje de bienvenida. Aquí hay unas columnas interesantes, la primera es el nombre de usuario, como se registraron en OpenStreetMap. La segunda es cuándo fue creada. Si bien sabemos que una persona puede crear una nota, una qué, puede crear una cuenta, puede no necesariamente el mismo día comenzar a aportar cambios. Simplemente la pudo haber creado para crear notas o para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, como este que acabamos de ver para el WelcomeTool. Pues vemos que la mayoría sí corresponde, que cuenta creada y el primer conjunto de cambios, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, este de Eric Amposa, del 26 ya a los pocos días comenzó. Inclusive vemos varias diferencias, inclusive de años, entre cuándo fue creada y cuándo fue su primer conjunto de cambios. Vuelvo a aclarar, esta herramienta de WelcomeTool hace referencia al primer conjunto de cambios, que apenas un conjunto de cambios en el territorio colombiano nos va a aparecer en la lista. Puede que no sea su zona de interés y puede que ni siquiera sea de Colombia, pero fue su primer conjunto de cambios y nos aparecerá en esta lista. La cuarta columna indica cuántos cambios se han realizado desde el momento en que creó la cuenta. Pues vemos 3, 1, 1. Mínimo va a ser 1, obviamente. Las cuentas recién creadas, como les dije, no tienen un conjunto de cambios asociados, pues puede que sean de cualquier lugar del mundo. Y también nos dice desde qué editor, si fue desde ID, JOSM o cualquier otro. Bueno, entonces como vemos, marzo ya está completada. Y si avanzamos al mes de abril, vamos a ver que estos primeros no tienen mensajes enviados, no tienen el logo verde. Entonces, y ya los más viejitos sí ya tienen el mensaje verde. Entonces hoy les voy a explicar cómo se le da el mensaje bienvenida. Otra columna que les quiero mostrar es la última, en la cual muestra el idioma en el que registraron en OpenStreamMap. En el momento en que se registraron, nos coge el idioma o bueno, si la interfaz del navegador tiene un idioma principal, pues obviamente va a ser sobre eso. Esto implica que el registro nos va a decir si fue hecho en inglés o en español y va a tener unas consecuencias que nos va a permitir enviarles el mensaje en ese idioma al que se registraron. Si es en español o es en inglés. Esto es muy importante para países que tienen múltiples idiomas, por ejemplo en Suiza, que hablan francés, alemán, italiano y otro. Y pues claro, a sus usuarios de múltiples, a sus colaboradores que pueden manejar diferentes usuarios, es importante que tengan varias opciones. Bueno, entonces, sin más preámbulos, les voy a mostrar cómo es el manejo de esta herramienta. Es bastante sencillo y nos vamos a ir a uno de estos usuarios, lo podría decir, que se registraron, pero que aún no se les ha enviado el mensaje de bienvenida. Entonces, vamos a darle clic en Nalkian, pero yo no hago... Bueno, comencemos primero y ya ahorita les enseño unas técnicas como para dar la bienvenida más rápidamente. Entonces, aquí nos va a decir si Nalkian se le ha enviado un mensaje y si Nalkian ha respondido. Estas dos son las herramientas que ofrezo, las opciones que ofrece esta herramienta de Welcome2. Por este lado derecho vemos el conjunto de cambios que ha realizado. Aquí vemos que solo hay uno que ha hecho y el respectivo mensaje de commit. El número del changes y cuándo lo hizo. Entonces, por ese lado, el conjunto de cambios, aquí hay unas opciones que ya más adelante los muestro. La cronología, si ha hecho varios cambios y en qué momento se les envió el mensaje de... Después, en este caso, creo la cuenta, tal fecha, en el 2021, mírenlo. Casi un año después hizo su primer conjunto de cambios y obviamente no le hemos enviado. Y solo ha hecho un conjunto de cambios. Pues estas son las plantillas que yo les hablaba. El Welcome2 automáticamente, de acuerdo a ese mensaje del perfil que tienen ellos, también le pone si ellos están aquí hablando en español. Por ejemplo, si Nalkian creó su cuenta en español, pues aquí me va a mostrar el default en español. Si la persona lo creó en inglés, la cuenta de VSM, pues automáticamente me va a dar esto. ¿Esto para qué sirve? Para que en el momento en que yo le diga enviar texto, como esto es una plantilla que se configura, hace parte de la configuración de esta herramienta, pero que aquí no lo voy a explicar. Pues cuando yo invoque el sistema de mensajería de OpenStreetMap, me va a poner el mismo texto en el idioma de la plantilla. Espero ya conozcan ustedes cómo es el manejo de esto de herramientas, de mensajería de OpenStreetMap, porque se sale del contexto de este video. Entonces, sin más preámbulos, pues yo aquí analizo los changes. Realmente es una persona que está comenzando en OpenStreetMap. Le voy a enviar el mensaje, también lo puedo copiar, si yo estoy manejando la herramienta de otra forma. Pero pues la más fácil es dar clic aquí y enviar. Una vez yo lo envío, cierro esta ventana y aquí le digo que ya envié a la persona. Bueno, antes de proseguir, miren que aquí se le indica que yo a Andrés Gómez Casanova Angoca le di la bienvenida el día 3 de mayo. O sea, casi dos semanas después de que hizo su primer conjunto de cambios. Eso por ese lado. Aquí, si hay alguna interacción, sí, una comunicación con las personas, o que no responde, o lo que hayamos visto, pues puede ser interesante escribirlo para que los que vean, estén también manejando esta herramienta, pues vean. Sabemos que algunas herramientas son de spam, son comerciales, y pues puede uno de pronto escribir como, oiga, es que se le dijo tal cosa, tal otra, y bueno. Y finalmente, pues veamos qué es esto. El perfil, el perfil es el de OpenStreetMap. Normalmente una persona que acaba de crear una cuenta, no le mete aquí la información, como si otros usuarios, veamos mi perfil, que en mi perfil, pues yo sí explico quién es, pues digamos que ahí no se va a encontrar normalmente información. El HDYC, el How Did You Contribute, de Neis Pascal, sí nos va a mostrar información de cómo ha contribuido. Pero bueno, tengo que loguearme. Esa es una de las páginas que uno necesita estar logueado, tener en cuenta en OpenStreetMap para poderlas ver. Y aquí veo que solo ha contribuido durante un día, en Colombia, pues aquí veo el mapa de contribución, un poco de descripción de las contribuciones y cómo ha contribuido. Creando, modificando, borrando, y tanto nodos, caminos o relaciones. Es una información interesante, aunque como les digo, si es una persona nueva, pues uno puede decir, pues no hay mucho que analizar. Digamos aquí, el mismo punto inicial, es el mismo último, y pues todo hace referencia a ese último. No tiene mucha información. Y en el historial, vamos a ver el historial de cambios, de dónde fue que lo hizo. Mira, alcaldía, este fue el cambio que él hizo. Y pues ya nos abre, obviamente, el Change Set de OpenStreetMap, que también eso está fuera del alcance de este video. Yo creo que también puedo verlo en otras herramientas, en OSM-CHA, el analizador de cambios, en Achavi, History Viewer o en OSM Lab. Voy a abrirlo en las dos primeras, OSM-CHA y OSM-Achavi. Listo, es darle clic en el botón, es lo mismo que haberlo hecho clic aquí en historial. Pues si ven, este es el cambio, pero si se ve en otros lados, este fue, y si se ve en OSM-CHA, bueno, que también me toca loggearme. Un segundo, aquí nos loggeamos. Y aquí me va a mostrar el cambio. Si ven, el cambio se ve en OSM-CHA, en Achavi y en el conjunto de cambios. Pues son formas diferentes de ver el cambio, si bien puede ser un poco exhaustivo, a veces considero que para un usuario que está haciendo su primer cambio, puede ser demasiado, siendo que ellos son usuarios nuevos, que uno espera que no hagan mucho daño. Y listo, eso es hacerle Welcome Tool. Si ya después la persona te responde que gracias por darle la bienvenida, ya puedes marcar este, y eso aparecerá en la lista que les mostré anteriormente. Me faltaban estos botones, y esto es para ya cambiar de usuario. Si ven, yo ya, estos son los que yo ya hice, y me puedo volver a los que no haya hecho. Pues si ven, es una forma cómoda de ir, de hacerlos, y lo mismo. Entonces hizo solo un cambio, senderos, pues le voy a enviar al mensaje, le digo enviar, y listo, cierro, y vuelvo, y aquí le digo que ya se lo envié. Entonces voy a cerrar esto por el momento, voy a dejar solamente la página, y me voy a ir a la lista de Colombia. Como les decía, aquí en la lista de Colombia, me voy a volver al mes de abril, que es cuando tengo varios, y digamos que quiero analizar cinco de una. Entonces en vez de abrir cada uno, yo le voy a dar un clic, y abrir en nueva pestaña. Eso mismo yo lo hago, haciendo clic sobre la rueda de mi mouse, sobre el scroll, y automáticamente me va a abrir la ventana, el link en una nueva pestaña. Entonces aquí ya tengo varios, y los voy a analizar rápidamente. Diseño de aeropuerto, AVA, listo, entonces le digo enviar mensaje, sí, está como bien, modificación de uso de suelo, modificación de uso de suelo, este es mucho, pues ahí de pronto hay que escribirle un mensaje como C más explícita, en la modificación del uso del suelo, a Ángela Martínez, aquí como parte del template lo voy a modificar, le voy a escribir eso, tus mensajes de guardado, seas más explícita, o al menos, uses mensajes, diferentes. listo, pero todavía no lo voy a enviar, porque ya les voy a mostrar, entonces aquí, parque principal no tenía una vida, ok, Rodrigo B, Street Name, Residential Added, bien, son usuarios no, que normalmente hacen solo un cambio, por eso, uno siempre debe analizar, qué es lo que están haciendo, listo, entonces ya tengo, había abierto inicialmente 5 usuarios, pero ya tengo 10 pestañas, porque es la de Welcome Tool, y la del mensaje, entonces me devuelvo a la primera, le voy a dar clic acá, voy a utilizar el teclado, para pasarme a esta rápidamente, y me muevo, y le doy a enviar, entonces, Control Tab, me muevo, Control Tab, enviar, Control Tab, mover, Control Tab, enviar, Control Tab, activar, Control Tab, mover, activo, y mover, y ya, habré enviado todos los mensajes, pues ya, oprimo, empiezo a oprimir, a cerrar todas las pestañas, y de esta forma, le habré dado la bienvenida, a estos 5 usuarios, si ven, es una herramienta, bastante interesante, para, dar la bienvenida a nuevos usuarios, de unas formas diferentes, uno la puede usar muy rápidamente, pues si bien, aquí son como, 100 usuarios, que han entrado en el mes de abril, y no les habíamos dado la bienvenida, usando, los clics, que les estaba mostrando, puede llegar a, resolverse esto, de una manera muy rápida, sin problema, y, pues es muy bueno, empezar a, cautivar a la comunidad, de nuevos maperos, para que, participen en el proyecto, eso es todo, espero les haya gustado mi video, dejen sus comentarios, y mensajes, para cualquier cosa, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video.